No me venga con merengue si es que me quiere tumbar Yo prefiero un danzonete de música nacional Dame un ritmo cadencioso que yo lo pueda bailar Mambo, danzón y guaracha con garrumba o cha-cha-cha Dame un guaguán con mis socios con el cajón del solar Que me sienta bien sabroso en mi ambiente guapa ya El cuerpo se me alborota si oigo un moncuno tocar No me venga con merengue que no me vas a tumbar Dame un guaguán con mis socios con el cajón del solar Danzón y guaracha con garrumba o cha-cha-cha El cuerpo se me alborota si oigo un moncuno tocará Yo prefiero un danzonete de música nacional Danzón y guaracha con garrumba o cha-cha-cha Oh, 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 oh Ya me arrumba danzón o bolero Mambo, ponga o guapa chá, mamita Danzón y guaracha con garrumba o cha-cha-cha ¡Mira lo que viene! Canzones de Ocha Cha Cha Vamos a bailar la rumba Que es música nacional ¡Cosa buena! Canzones de Ocha Cha Cha Vamos a bailar guaracha Porque yo quiero gozar Canzonete Ocha Cha Cha Un chachacha bien sabroso Porque yo quiero gozar Canzonete Ocha Cha Cha